Música Toda la vida esperando Que llegue ese día Que le toque la lotería O la primitiva Enervar la traga perra En la calle el fufonazo En la esquina la primitiva Música Toda la vida esperando Que llegue ese día Mientras tanto Basta en tu jornal En el azar Música 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 En la destrucción de todos los días Otra vez no te aguantas tocar Otro fufon Peñera con flores Y la ruleta no te aguantarán Música 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 ¡No importa!